Ahí lo estáis bien, están compitiendo en el mundo de los elegidos ACB, todo vuestro chute y FJ, fuerte ruido para ellos. Bien, 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 bien. Quiero hacer una pregunta, ¿me va a seguir Martín Carpena o no? Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Si yo digo uni, tú me dices caja, uni, uni. ¿Has visto lo que se siente? Es la presión de los mijitas con la marea verde. La marea verde es lo que dicen sensato, tú has venido a rapear o solo va a pasar el rato. Se pone con el público y eso de los novatos, porque tú tienes al público y yo el campeonato. El campeonato que fastidio, a nosotros nos lo traen porque tenemos servicios a domicilio. Ya lo sabes, por supuesto, nosotros tenemos más ilusión y vosotros más presupuesto. Yo, eso es lo que dice colega, eso es la ilusión, pues es lo único que te quedas, porque tú quieres tener el orgullo. Nos llevamos la copa como mi personaje, el alma del tuyo. Y ya la damos en 3, 2, 1. Mira, tenemos a Jules, cómo no llevar la copa. Tenemos a Campazón, nos llevamos otra. Tenemos estrellas para daros derrota. Y el mejor de tu equipo es el que se parece a la mascota. A mí Jules me lo mola un montón, pero solo cuando viste con la selección. ¿Sabes por qué se lo lleva el equipo malagueño? Vuestro capi es más andaluz que madrileño. Qué madrileño, pero pa' salir del paso. Esto no es ni rapear, esto es pegarte un repaso. Has venido por si acaso, estoy abusando de ti mentalmente. Me siento como Pablo Lasso. Como Pablo Lasso, arme caso en la clavada. El FJ siempre anota y lo haces en la parrafada. ¿Sabes por qué el Madrid no gana? Como mi personaje, te acorrompe tobillos al igual que yo, Saddam. Muchísimas gracias, chupi FJ. Rulo para ellos. ¡Os quiero, Maraca! Placer estar aquí.